Hola a todos, aquí Soleil en un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí otra vez en Animal Crossing Siempre, mi foro, vuestro foro, para celebrar los 3000 miembros, que hoy llegamos a esa cifra, 3000 usuarios registrados en todo el foro. Para ello queremos premiaros con algunas cosas, primero os premiaremos con este objeto, esta imagen, para vuestro perfil, irá puesta aquí exactamente, esta imagen para vuestro perfil, que es un corazoncito y con una casa. La casa significa, digamos, el foro, que para nosotros es como una casa, y ya somos 3000 miembros registrados, mira si no son pocos, eh. Bien, para celebrar esto también queremos hacer unos pequeños sorteos, de cosas de Animal Crossing, claro. Sorteos express, 3000 miembros, Animal Crossing Siempre quiere premiar a todos sus usuarios y que mejor forma de hacerlo que con objetos de este juego que nos ha reunido aquí. El domingo, es decir, mañana, día 23 de febrero de 2014, a las 5 de la tarde, horario español, abriremos este tema, donde sortearemos y entregaremos premios al momento, para disfrutarlos en vuestro juego. Los sorteos consistirán en lo siguiente, a las 5 de la tarde se solicitará una foto concreta de vuestro juego, pondremos una de ejemplo, el primero en subirla, o primeros, dependiendo del sorteo, ganará el premio que se establezca. El primer sorteo está compuesto por un lote de herramientas de oro, un matasuegras, un martillo y unas habichuelas. Los dos primeros en subir la imagen que se dirá aquí, a las 5 de la tarde, se llevarán dos lotes de eso. El segundo sorteo es un set cumpleaños, el tercero los muebles de oro, el cuarto la colección desorden, el quinto la colección andulio, sexto colección seven y séptimo colección huevo. Para ello, debéis de estar registrados y presentados, y si aún no sabéis cómo registraros y presentaros en este foro, os dejaré en la descripción un direct link para que sepáis cómo hacerlo. Muchas gracias a todos.